protestas en el registro nacional de las personas desde ayer, bueno ayer informábamos que estaba la protesta pero hoy se han reanudado las actividades, todo lo administrativo aquí en la capital de la república no hay paro, están trabajando de manera normal después de un día de asambleas informativas por parte de los empleados que se registró ayer miércoles, pero hoy jueves se reanudan las actividades en el registro nacional de las personas, están trabajando de manera normal, si usted tenía algún trámite pendiente en esta institución pues es momento, tiene la oportunidad de hacerlo, trabajando normal en el registro nacional de las personas Bueno y mucha atención también hoy rápidamente en estos avances, no estamos, estamos dando noticias rápido al estilo de HCH matutino para que usted no se duerma